Hola, bienvenidos al informativo Es Posible, donde les damos a conocer a ustedes las gestiones más importantes adelantadas por el gobierno municipal. Entramos en materia contándoles que la Secretaría de Gobierno presidió el tercer Consejo Municipal de Justicia Transicional, donde se priorizó la seguridad de los defensores de derechos humanos y de los líderes de Barranca Bermeja. La Secretaría de Infraestructura hizo presencia en la auditoría visible que adelantó el Sistema General de Regalías a la construcción del Colegio de la Fortuna, una obra que tuvo una inversión de 9 mil millones de pesos. En la jornada también asistieron padres de familia y alumnos quienes manifestaron su alegría por la obra que se pondrá al servicio de la comunidad educativa en 2019. Durante esta semana se adelantaron varios encuentros comunitarios, estrategia que hace parte de la campaña de seguridad interinstitucional que lidera la Secretaría de Gobierno. El turno fue para los habitantes de las comunas 3 y 5 y el Corregimiento La Fortuna, quienes priorizaron en sus peticiones al gobierno municipal arreglos de vías, mejor iluminación y mayor presencia de la fuerza pública. La Asamblea de Santander aprobó al gobernador Didier Tavera Amado en segundo debate el cambio de destinación de 17 mil 500 millones para la construcción del acueducto del Corregimiento del Llanito, ponencia que fue presentada por el diputado Carlos Alberto Morales. Como gobierno municipal celebramos este logro que responde a la solicitud que le había realizado al gobierno departamental y que impactará positivamente a la comunidad de pescadores. Si usted requiere adelantar alguna diligencia en la administración municipal, tenga en cuenta que la jornada de atención cambió en esta época decembrina. Los horarios hasta el 21 de diciembre serán de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Los viernes hasta las 6 de la tarde. Los días 24 y 31 de diciembre no se elaborará. Barranca Bermeja cuenta con una oficina digital de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde pueden interactuar con esta entidad y así reducir los tiempos de gestión de sus quejas o reclamos. Está al servicio de la comunidad en el nuevo centro administrativo municipal en la calle 49 número 2156 del barrio Colombia. El alcalde de Barranca Bermeja le cumplió al gremio transportador de carga pesada, a empresarios y a los habitantes de la comuna 6 que transita por la vía a fertilizantes. Personal oficial de la Secretaría de Infraestructura repara los puntos críticos de la carretera. Nuestro mandatario se reunió con el director de Cor Magdalena, Lucas Arias, para acordar acciones conjuntas de beneficio para el puerto y la navegabilidad del río. Se destaca el convenio que se firmará para la construcción de la mini petar en el barrio del Boston, por valor de 2.500 millones y el proyecto para la reubicación de vendedores del sector del muelle. Continúan ejecutándose las integraciones lúdicos-recreativas a adultos mayores de los diferentes centros vidas de la ciudad. Los eventos se realizan por comunas y benefician a quienes hacen parte del programa de adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Y mucha atención porque a partir de este 3 de diciembre en Barranca Bermeja los motociclistas no podrán circular con parrilleros hombres mayores de 13 años en el horario de 7 de la noche a 4 de la mañana. Esta es una de las medidas que surgió en la reunión técnica de seguridad que tenía por objetivo revisar el Plan de Seguridad Interinstitucional de fin de año que se adelanta desde el 14 de noviembre y en el que participan entidades como el Ejército, Policía, Fiscalía y Tránsito. Le cumplimos a la comunidad educativa de Barranca Bermeja. Con el voto favorable por parte del DNP, el Departamento de Santander y la Alcaldía, fue aprobado en sesión de LOCAT Municipal la financiación del proyecto que garantizará durante el año 2019 el Programa de Alimentación Escolar PAE por un valor de 13 mil millones de pesos desde el primer día calendario y hasta el último, 180 días en total, beneficiando a 18 mil 809 estudiantes. Hasta el 15 de enero se extenderán las inscripciones al Programa de Becas de Educación Superior que ofrece el municipio. Los interesados podrán postularse en la página www.barrancabermeja.gov.co donde podrán descargar un formulario que deben diligenciar y apuntar documentos necesarios para llevar a cabo este proceso. El gremio transportador manifestó su agradecimiento con el alcalde Fernando Andrade Niño, quien se reunió con su homólogo de Yondó, Giver, Cartagena, para analizar la viabilidad en un convenio que permita que los taxis matriculados puedan transitar libremente por ambos municipios sin ser sancionados. Se analiza jurídicamente esta medida que traerá comodidad, garantías y mejor calidad en la prestación del servicio para los barranqueños y yondocinos. Y cerramos con una excelente noticia. El alcalde Fernando Andrade Niño, en compañía del equipo de gobierno, entregó las obras de autopavimentación en el barrio Minas del Paraíso, donde se invirtieron 514 millones de pesos para un total de 495 metros lineales cementados y en beneficio de 141 familias. También en el sector de la Comuna 7 se entregó el muro de contención por valor de 1.994 millones y un parque biosaludable por un valor de 180 millones de pesos. Con esta información yo me despido. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de este El Informativo es Posible.